...municipalidad e independencia. Así luce luego de haber sido emitido la resolución impresa y haberse publicado en la página oficial del Poder Judicial de Ancas la resolución 026, donde en primera instancia condena a nueve meses de prisión contra el alcalde Fidelizo Sánchez. Este es el panorama. Vamos a ingresar al interior para poder ver cómo se desarrollan todas las actividades ante la ausencia de una autoridad municipal y la aparente responsabilidad de la gerencia administrativa. Como se sabe, estaba en la época de la pandemia y la presencia de los trabajadores es simplemente en algunas oficinas total y en otras parcial. Seguimos recorriendo para poder verificar la presencia de los trabajadores. las actividades están desarrollando casi normalmente. Continuamos realizando esta visita a la Municipalidad de Independencia. Se puede apreciar que en la parte administrativa los trámites que realizan los vecinos se realizan con normalidad. no hay ningún retraso y posiblemente en las próximas horas vamos a conocer qué va a ocurrir en la Municipalidad. ¿Están atendidos en la Municipalidad? Sí. ¿Sí? ¿Sin ningún problema? Sí, no hay problema. Muy bien. Bien, entonces la atención es normal. Como estamos viendo, ¿no? Que la parte... Buenos días, ¿hay atención normal? Sí, ¿no? ¿Usted sabe que el alcalde está con borra de detención? ¿No conoce? Muy bien. Y entonces estamos apreciando acá, ¿no? Que las actividades se están cumpliendo aparentemente con normalidad. Y entonces estamos aparentemente con normalidad. Y entonces estamos aparentemente con normalidad.